Los detalles fueron ofrecidos por Ariel López, director regional de control de bebidas alcohólicas, que se refirió a los diferentes operativos en todo el municipio. Hay gente que no entiende y por eso aprovechamos los medios para informar y recordarle que cuando se da la acción de gracia para el expendio de bebidas alcohólicas, no quiere decir que usted pueda hacer deshacer, porque también estamos supervisando negocio por negocio lo que son los ruidos, los menores, almas de fuego, ocupación de la vía pública, estamos en eso. Solamente hay acción de gracia para la extensión de bebidas alcohólicas. Creo que me están entendiendo. Los demás seguimos supervisando. Además de eso, la Dirección de la Seguridad Ciudadana de Interior y Policía, en este momento también activa lo que es el COFA, el Departamento del COFA, donde estamos orientando, concientizando acerca de los fuegos artificiales. Eso está prohibido. Eso nada más se usa para eventos. Tratando de que año tras año, como hasta ahora no se ha dado y se ha realizado, que no aparezca una víctima, que es lo que realmente todos queremos en el Ministerio de Interior y Policía. NTN, Joanny Paulino.